Hola yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video, como pueden ver el día de hoy estoy acompañada de mi amiga Sarai, quien ya ha aparecido en otros videos como los que están apareciendo en pantalla y el día de hoy nuevamente nos acompañan porque vamos a hacer el whisper challenge, ese challenge que se puso de moda hace muchísimos años y que finalmente ha llegado a este bello canal, así que bueno ya saben en que consiste, una persona se pone los audífonos con música muy fuerte mientras la otra susurra frases o palabras que la persona con los audífonos tiene que adivinar, así que sin más preámbulo vamos a empezar. ¿Estás respirando como búfalo? ¿Eres demasiado arde? ¿Arde? Es que es demasiado arde, es demasiado tarde, es demasiado... ¿Carne? ¿Qué? Ya lo dijiste, es demasiado arde, ajá. ¿Qué? ¿No? ¿Eres? ¿Eres demasiado arte? ¿Eres demasiado arte? ¿Ardiente? ¿Eres demasiado arte? ¿Arde? ¿Ardiente? ¿Para alguien? ¿Para alguien? Es que es como, eres demasiado tan... ¿Para alguien? ¿Que carece? ¿Qué? ¿Qué tiene sentimientos? ¿Carece? ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¿Para alguien con mucha sensibilidad? ¿Eres demasiado arte? ¿Para alguien que carece de sensibilidad? No, pues no. Ni palabras, ni risa, tan solo, la palabra está ni, de, ni, de, ni, se, le, es una, punto. ¿Qué? No, no te voy a decir las palabras. Fe, no, así como esto. Le, de, de, ni, de, no. Da, ni, 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 ni. Palabras, ni palabras, ni risas. Ni risas. Risas. ¿Cartas? Risas. Ratas. Risas. Ilusas. No, risas. 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 Sí, sí. Ni palabras ni risas. Ajá. Tan solo, tan solo, que alguien, Ale. Alguien. 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 Que sé. Que sé. Enamore. Amor. Enamore. Alamorir. Enamore. Alamorir. Alamorir. Enamore. De morir. Enamorado. Enamora. Enamore. Enamore. Enamores. No, no, quítale esa. Enamore. 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 De tu silencio. ¿Qué? De tu silencio. ¿De tus alas? Silencio. Soto. De tu. De tu silencio. De tus manos. Silencio. Labios. Silencio. Siento. No. Sí. Silencio. Silencio. Sí. Wow. Y aún así te escucha un poquito. Es que yo grito. Sí. Sí. Así. 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 Sí. 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 Así. Si. Así. Escribe. Escribe. Imagínate. Imagínate. Imagínate, si así escribe, imagínate cómo besa. ¡Sí! Yo tampoco. Combinando de ropa. Un gigantotazo. ¿A la salida? La sangre. Sala. La. La. ¿Se? Sangre. Sí. Sangre. ¿Sel? Es una palabra. ¿Hacer? Hacer. Sangre. Salir. ¡Sangre! Cortar, ¿no? ¡Sangre! ¿Sangre en mis venas? La. ¿Sangre en mis venas? A través de mis venas. No, 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 ¿cómo dijiste? La. La sangre en mis venas. ¿Sangre en mis venas? No, no grite. ¿Estoy gritando? La. La. Sangre en mis venas. Ajá. Esta. ¿Hace? Esta. Sala. Esta. Laza. Esta. Sala. Espera, es que sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es lo que veo que hace. Esta. ¿Haza? Esta. 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 La sangre está en mis venas. No, no la cambies. Echa. ¿Entra? Roja. Caza. Echar. Lanza. Salta. Escupe. Cae. Está. De soya. Flota. Echar. Brilla. E. 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 Cha. La. Cha. Da. Cha. Sa. ¿Cómo rayos te digo cha si me entiendes con A? ¿Qué? Echa. La sangre en mis venas está hecha. Ajá. De errores. Con. De. De. Errores. Rosas. Errores. Hojas. Errores. No. Errores. La sangre en mis venas está hecha de lotes. La sangre en mis venas está hecha. Errores. De. Errores. De colores. Ya no sé qué hacer. Errores. Ay. De. De. Errores. La sangre en mis venas está hecha de errores. Errojas. Errojas. No. Errojas. 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 Errores. 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 Caídas. No. Lo que habías dicho. Ok. Eh. La sangre en mis venas está hecha de errores. 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 Sí. Ay. 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 Ay la sangre. Ay. 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 Ay la madre. Tú. 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 Joder. 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 Aún. ¿Y qué? Bonita. Tú. Tú. Joder. Aún. 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 ¿Cuándo? ¿Aún cuándo? Te. De. Te. Te. Aún cuando te. Escapas. Escapas. ¿Escapas? De. De. Mis. Mis. Manos. Manos. ¡Sí! 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 Tus. ¡Te escuché! Tus. Tuyo. ¿Qué? ¿Sí o no? Tus planes. Tus. Manos. Planes. Palas. Planes. Bras. Planes. Vas. Creo que tú eres mala de mi nombre. Planes. Bailas. Pelas. 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 Tu pela y das. Pelas. Pla. Pa. Pla. Pa. Pa. Pi. 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 No es un pl. Planes. Entonces plas. Planes. Planes. Ajá. In. No. ¿Por qué se me ocurren estas palabras? Indica. Tus. Palabras. No. 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 Olvida eso. Yo estoy hablando con ellos. Ajá. Ahora. Tus. Planes. Tus. La que habías dicho. Tus. Tus. La que habías dicho. Es que ya se me olvidó. No. Tus. Planes. Indica. 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 Tus. Planes. Indica. Manos. Palos. Manos. Pa. Mamá. Papá. Mamá. Manos. Malos. N. Manos. Tus. Planes. Indica. Malos. Pasos. No. Manos. Amparos. 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 Ampar de las lentas, dedos, heladas, caminos, manos heladas, rápidas, lentas, tus planos indican manos lentas, ¿ya? ¿Cé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos? ¿Dos? ¿Nos? ¿Abrazo? No, nos. ¿Dos? Nos. Bueno, sé que nos hicimos... Otra vez. Sé. 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 Que. Que. Nos. Sí. Nos. Su. Tú. Sé que tú. No, no, no. Sé que... Otra vez. Nos. Tos. Nos. 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 ¿Qué hicimos? Hicimos. Hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Tos? No. ¿Qué nos hicimos? Pero. Pero. Lo. Lo. Hicimos. Hicimos. Mal. Marte. Mal. Parte. Mal. Dante. Mal. Pal. Palo. Mal. Palo. Mal. 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 Hicimos. Decimos. No. Esto. Nos. Esto. Esto. Va. Ma. Va. Esto ma. Esto ma. Mamados. Va. Ma. Va. Mamados. Te quiero. Te quiero. Sé que no. No, no. Te. Te. ¿Qué? Te quiero. Te quiero. Sé que nos querimos. Sí. Quisimos. Sé que nos querimos. Quisimos. ¿Qué? ¿Querimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Quisimos? Sé que nos quisimos. 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 Sé que nos quisimos. Pero. ¿Nos quisimos? Sí. ¿Nos quisimos? Sí. ¿Pero? ¿Pero no? Sí. Pero. No. ¿Pero lo? ¿Hicimos? ¿Pero lo hicimos? ¿Pero lo hicimos? Mal. Mal. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué? No me sé esta versión. Me sé la versión del roast yo. Pera. Hey, DJ. Pócame mi música que está bien chula. ¿Súper? ¿Suspira? Súper. Subida. Súper. Supla. Per. Súpera. Quítale la. De la. Ok. Súper. Súspira. ¿Súpera? Súper. Súper. Ajá. Esto más que el whisper challenge es como el mímica chate. Ya sé. Junior. ¿Suyo? Junior. Junior. Ajá. Es apesta. ¿Qué? A. Va. A. A. Pes. Pes. Apesta. Apesta. Responsorial. Nosotros. Nosotros. Los. Nosotros nos. Los. De. Nosotros los. De. De. Antes. Nosotros de... Los de... Los de... Antes... ¿Nosotros los de...? Sí. Antes. ¿Antes? Ah, ¿nosotros los de antes? Los. ¿Los de antes? Ya. ¿Están? Ya. ¿Somos? Ya. 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 No. Ya no. Somos. Somos. Los. Los. Mismos. Los mismos de ahora. No, está ahí. Los mismos. El... 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 El brillo. El brillo. El brillo... De la luna. De la luna... Es igual... Es igual... Ajá. A la... A la... De... De... Tus... Tus... Ojos. ¿Verdad? ¿Cómo? El brillo de la luna es igual a la de tus ojos. Es igual a la de tus ojos. Sabes que sentitas o no soy un despojo. Es una canción. Les canto la parte. Es una canción. Sí. 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 Entendí. A ver. Ya eso. El brillo de tus ojos es igual. El brillo de la luna es igual al de tus ojos. Ajá. ¿Sabes? ¿Estabas? Sabes. Sabes. Ajá. ¿Qué sintí? Desde. ¿Qué? ¿Qué? Sin. Sí. Sin. Sé. Sin. Que sí. Que sintí. ¿Qué tú? Sin ti. Sí, ti. Sin. Sí, ti. Ajá. ¿Sabes que sintí tan solo? ¿Qué? Tan. ¿Sale? Tan. Nada. Tan. Nad. Tan. Sa. Te. Sada. Tan. Samás. Tan. Sata. Satán. ¿Sabes qué sintí? Tan. Tan. Solo. Solo. Ajá. Soy. 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 Un. Despojo. Despojo. Estúpido. Des. ¿Qué? Des. 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 Despojo. 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 Bueno. Ya, eso nos despedimos, corre. Y bueno, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nosotras sí nos entretuvimos, la verdad. Ella se desesperó varias veces. Lo pudieron matar. Pero al final de cuentas, pasamos un muy buen rato y espero que ustedes también lo hayan pasado. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Sarai para que vayan y la sigan. Bueno, ya saben todo lo que se puede hacer con un video. Ustedes saben lo que queda más conveniente. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Tres horas. Se los creí. Adiós. 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 Adiós.